Venimos con otra cancioncita, que por nombre lleve esa canción, es Dios el que perdona todas las culpas. El Dios es el que perdona todas las culpas, Él es nuestro guardián en los caminos. El Dios es el que perdona todas las culpas, Él es nuestro guardián en los caminos. El Dios es el que perdona todas las culpas, Él es nuestro guardián en los caminos. El Dios es el que perdona todas las culpas, Él es nuestro guardián en los caminos. El Dios es el que perdona todas las culpas, Él es nuestro guardián en los caminos. El Dios es el que perdona todas las culpas, Él es nuestro guardián en los caminos. El Dios es el que perdona todas las culpas, Él es nuestro guardián en los caminos. El Dios es el que perdona todas las culpas, Él es nuestro guardián en los caminos. El Dios es el que perdona todas las culpas, Él es nuestro guardián en los caminos. Un saludo para todos.